Muy buenos días, defensores. Blanca Moncada, desde donde las papas queman. Hoy, Guayaquil cambia de alcalde después de 31 años de hegemonía del Partido Social Cristiano. Y el alcalde Aquiles Álvarez acaba de llegar al Palacio de Cristal y dentro de poco se espera, por supuesto, su posesión oficial. Vemos algunos medios de prensa y algunos personajes como los ex concejales Gustavo Navarro y Lidice Aldaz, que también están en este día. Gustavo, primero vos, ¿qué tal este cambio en la historia de Guayaquil? Estamos cambiando de administración, también del movimiento político, estamos cambiando de historia prácticamente, por eso tan importante el día de hoy. ¿Cuál es tu percepción de la entrada de Aquiles a la alcaldía? Bueno, es muy personalizada, es muy como él ha manifestado, creo que ha sido coherente. Creo que escoger un lugar icónico de Guayaquil como tiene que ser para poder darle la magnitud y más que nada la proyección. Estamos todos, yo creo, esperanzados en el discurso, en el primer discurso, porque mañana será un día de trabajo, hoy es la investidura, hoy es el mensaje ya como un alcalde posesionado y ejecutando primero su primer mensaje a los guayaquileños. Y para Lidice y para mí como ex concejales del movimiento, creo que seguramente será una de las idealizaciones que tuvimos de ver una alcaldía que tenga otro rostro. Por supuesto, ¿qué es lo más urgente que tiene Aquiles en agenda ahora mismo, Gustavo, de acuerdo a tu percepción como ciudadano? Como ciudadano, la ciudad está en una gravísima situación de infraestructura y creo que lo primero que tiene que hacer es ejercer sus acciones en las competencias municipales. Yo sé que hay muchas otras y que tendrá que articular con el Ejecutivo, pero él tiene competencias municipales que debe ejecutar y que de acuerdo a su plan de gobierno, que muy bien conoce el pueblo por el cual votó. Por supuesto.